Niña hermosa, niña hermosa, guapa, chula. ¿Quieres que la llave a tu papá, mamá? Ah, espérate, aquí les toca la foto. Mira, vela. Hermosa, niña. Beso, beso, mi amor, beso. No, porque la va a morir y lo va a deshacer. Ahí la ruina. Ah, vela. Mira, ese es uno. Un duende, la mujer. Vela, beso, beso, muñeco. Mira, este es un muñeco de nieve. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué te mandas, coca? Yo te voy a mandar por otra. ¿Quiere usted, coca? No, vela. No, vela, no. Beso, beso, vela. Ah, sí. Nada. Ah, mira, ese es el de tabuelita. ¡Dios, hermosa, niña, chula! Es tu tabuelita. ¡Ya agarró un cigarro, güey! No, ya lo rompió. ¿Qué tal está? ¡Papá! ¿Quieres tocar aquí? ¿Papá? No, tía. ¡Vela! ¡Shh! ¡No, Paul! ¡No! ¡No, chico! ¡Vela! ¡No, Vela!